Muy buenos días, bienvenidos a Almas en Cielta, mi nombre es Adriana, estamos con un nuevo ritual, esta vez vamos a estar haciendo con nuestra hermosa cigana un ritual de limpieza, esta es una limpieza compuesta, vamos a necesitar dos figuras de forma con cadena, un hombre, una mujer, porque es un ritual compuesto como les digo. Vamos a estar limpiando las cargas de la pareja y limpiándonos a nosotros mismos, es decir, lo que vamos a estar haciendo es cuando venimos de una relación extensa donde ya tenemos situaciones de cansancio y vemos que estamos por tirar la toalla, bueno, lo que vamos a hacer es sacar todas esas cargas, esa energía negativa que carreamos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a necesitar ver a hombre, ver a mujer con cadenas para romper esas cadenas, para sacar esas cargas que tenemos y vamos a escribir en el hombre el nombre de la mujer, de la mecha hacia abajo, el nombre de Pepita y en la mujer el nombre de Pepito, de la mecha hacia abajo. ¿Por qué? Porque vamos a traer una nueva etapa, vamos a cortar esas cadenas y a comenzar una nueva etapa de unión y de prosperidad en lo que es la pareja. ¿Qué vamos a hacer? Como vamos a trabajar con nuestra hermosa cigana, vamos a estar trabajando usando Ben Shui, ella usa mucho lo que es Ben Shui. ¿Para qué? Para poder sacar las energías negativas de limpieza, lo que hacemos es colocar un poquito más de los dedos para limpiar. Con el Ben Shui lo que hacemos es limpiar. Vamos a pedir que se vayan esas energías negativas, que llegue una nueva situación, que llegue una nueva comunicación, que todo mejore, que nuestra pareja se vuelva a consolidar, ¿sí? Pero principalmente que se vayan esas energías negativas. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es limpiando la pareja de cargas y limpiándonos individualmente. Porque muchas veces al hacer la limpieza no solo se libera ese tipo de energía, se va a liberar toda la energía en general negativa. Una vez que hacemos eso, ¿qué vamos a hacer? Como estamos limpiando con nuestra cigana, vamos a utilizar después del Ben Shui un poquito de dente. ¿Por qué el dente? Para que nos dé un poquito de fuerza, ¿sí? Con un chorrito es suficiente porque ya estamos con el Ben Shui limpiando ese tipo de energía. ¿Para qué? Para que nos dé fuerza, nos dé fuerza, energía y que se vaya toda esa carga que tenemos mucho. En lo mental, sobre todo en lo emocional, tocamos el pecho, en lo sexual también, pero bueno, en general cargas negativas que acarrean. Una vez que hacemos eso con él, vamos a hacer lo mismo con ella. Está perfecto. ¿Y qué vamos a hacer después? Para que esto tenga más fuerza, vamos a estar utilizando yerba. Bueno, vamos a agregar un poquito, no importa si se cae, lo mismo por atrás. ¿Para qué es? Para que ayude a limpiar toda esta energía negativa que tenemos en lo que es relación a nuestra pareja, ¿sí? Los nombres ya están puestos, ya están trabajadas nuestras velas. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a pedirle a nuestra hermosa cigana que trabaje. Una vez que esto termina, bolsita y a la calle, que no se quede dentro de casa. ¿Por qué? Porque nos deja esa energía negativa en casa. Bueno, perfecto. Vamos a pararlo él. Ahora vamos a pararlo a ella. Se me pago el fósforo. Y vamos a buscar esto. Ahí estamos. Vamos a encender nuevamente el fósforo. Ahí va. Muy bien. Ahí está levantando la llamita. Y los vamos a enfrentar, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a pegarlo porque a veces vienen un poquito torcida en la base. No tiene nada de malo. Esto es para fina acera, o sea... Tiene que simplemente pegar un poquito. Para esto. Bueno. Estoy haciendo el lío. Vamos a... Pasar un poquito nuestra vela. Para que... Se pueda... Simplemente... Unir al piso. Una vez que lo hacemos, muy bien. Tienen que estar enfrentados. ¿Por qué? Porque lo que hacemos ahí es intercambiar esas energías. Sacar las negativas. Una vez que esto se termina, se va a la calle. Y tenemos la certeza de que nuestras cargas negativas en pareja y personales se han ido. Espero que les haya gustado. Disculpen el último inconveniente. Pero bueno. Como les dije, esto es simplemente una vela que a veces viene con una deformidad de base. Espero que les haya gustado. Les pido que me regalen un like. Que se suscriban al canal. Que... Si tienen dudas, me escriban. Con mucho gusto voy a contestar. Y... Y les mando un beso enorme. 보여inement... Y...